Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es lo que un poco a mí me caracteriza. Yo soy escritor, soy investigador. Y empecé con esto hace prácticamente unos 40 años. Cuando yo tenía 15 años, que me iba con aquella mujer, que es mi mujer, que es Bea, entonces no era mi mujer, era mi novia, claro. Y empezamos a investigar, ¿no? Pero investigarlo todo de una manera metódica. A ella le gustaba el misterio, a mí me gustaba el misterio. Y empecemos a incluso sacar fichas de lugares y a hacer lo que se llama experimentación de campo. Luego con el tiempo pasé a tener lo que es mi laboratorio, mi estudio de sonido, en el que empecé a trabajar con la psicofonía. Al fin y al cabo decidí especializarme en el tema psicofónico por una razón muy trivial. Y es porque es la parte más física de lo paranormal. Es lo más físico. Yo soy científico, soy cientificista. Me gusta la evidencia, pero soy parapsicólogo. ¿Cómo se puede comer esto? Pues por una razón muy sencilla. Porque el método científico se utiliza para la ciencia y el método paracientífico se utiliza para la paraciencia. Y es ahí cuando se funden todas las cosas. Yo soy tremendamente práctico, pragmático y muy físico. Necesito comprobar las cosas. Pese a que a veces la ilusión por obtener algo va un poquito por delante de mí. Creo que como para todo el mundo. Pero necesito constatar que eso está ahí. Y esta es la premisa para deciros que tenéis que tener todos un pensamiento un poco crítico. Yo primero, tenemos que ser un poco críticos con todo. Sin embargo, vamos a ver, vamos a comprobar que la sensibilidad de las personas puede a veces gastarnos una mala pasadilla diciendo bueno, es que me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loca y veo cosas o he percibido algo o he sentido una presencia o quizá tengo una sensación, una precognición. ¿Es posible eso? La respuesta, como Pedro Amorós, como persona, es que sí. Y como investigador, es que sí. En todos los casos. Yo era muy escéptico al principio, hace años. Y me di cuenta con el tiempo cuando me llamaban personas y me contaban cosas. Me llamaba otra persona y me contaba cosas. Y luego ya cuando me metí en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de la cual soy presidente, pues empecé a recibir cientos y cientos de casos y todos convergían en el mismo tema. ¿Cómo es posible que todos se aunasen en un punto? Y ese punto es lo que yo he ido estudiando. Me especialicé en la psicofonía. Son las voces que presuntamente les llaman las voces de los muertos. ¿Puede un muerto hablar? ¿Desaparece la vida cuando morimos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? A ver, defínemelo. ¿Tienes un micro? Vamos a ver, ¿qué opináis un poco así? ¿Qué es la vida? Dímelo con cuatro palabras. La definición científica sería que tú naces, comes, vas al baño, te reproduces y mueres. Eso sería el concepto de vida. Muy bien. Tendrías que añadir una cosa que no relacionamos para ser seres humanos. Sin embargo, está perfectamente definido como ser vivo. Como ser vivo. Eso. Esa es la definición de ser vivo. Es la vida. Sí, señor. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es la vida? Usué. Pues Usué. Un aplauso para Usué que lo ha definido prácticamente. Y es así. Y la muerte, ¿qué es la muerte? Voy a responderlo yo. Sé que cada uno vais a tener un perfil distinto. La muerte es la ursencia de la vida. Sin embargo, la energía ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Desde el punto de vista científico, es una absoluta aberración considerar la muerte como la desaparición del todo. Es por ello, por lo que el primer principio de la termodinámica, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, rompe con el patrón de que después de la vida desaparezca todo. Porque no es así. Nos transformamos. Desde el punto de vista, porque mi objetivo es encontrar el motivo y el porqué. Hace muchos años, en Alicante, un monje hinduista, Puri Maharaj, tenía 95 años y el hombre, con mucha sabiduría, era un hombre que no tenía nada. Venía directamente de la India con un séquito de gente que le arrojaba flores y pétalos por donde iba. Yo estaba asombrado. No podíamos ni acercarnos a él. No podíamos tocarlos. Y de repente, el hombre, ante el estupor de todo su séquito, me coge del brazo y me lleva a la sala de prensa, se ausenta de la conferencia y me dice «Tu labor es demostrar conciencia lo que para nosotros es evidencia». ¿Cómo sabía este hombre lo que yo hacía? ¿Cómo lo sabía? Increíble. Me quedé absolutamente perplejo. Pero es verdad, me di cuenta con el tiempo, que lo que yo tengo que hacer como investigador, como experimentador, como escritor, como divulgador, es precisamente intentar arrojar ciencia sobre todo esto. Para intentar explicarle a la sociedad que lo paranormal existe, que la vida después de la muerte es una posibilidad muy plausible. ¿Tenemos certeza científica? No. Pero voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Merche. ¿Tú crees en la muralla china? A ver, ¿qué me dices? Bueno. Digamos que sí, ¿no? Sí. ¿Alguien no cree en la muralla china? ¿Alguien cree en la muralla china? Venga, manos arriba. ¿Qué pasa? ¿Habéis estado allí? Bien. Pero, ¿tú has estado allí? No has estado. ¿Y crees en la muralla china? Levanta la mano. ¿Tú has estado allí? No. ¿Crees en la muralla china? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Tú también? ¿Tú también? Sin embargo, no habéis estado allí. Bueno, salvo María José. Ya está. Pero, entonces, ¿por qué creéis? ¿Por qué es evidencia? ¿Por qué es evidente? Es lógico que exista porque todo el mundo cree. ¿Vale? ¿Creemos en los platillos volantes? Por poner un ejemplo. Bueno, sí, algunos sí, otros tal, tal. Pero, muchos no lo habéis visto. ¿Tenéis un...? ¿Creemos en la vida después de la muerte? No tenemos evidencias. Nos falta la evidencia. La muralla china es subjetivamente evidente. Podemos creer sin temor a equivocarnos que la muralla china existe. Y es por ello, por lo que no nos da miedo decir, sí, existe. ¿Alguno de vosotros ha visto un fantasma? Por favor, levantad la mano. Yo sé que algunos lo han visto. Así que, venga, más manos levantadas. O algo parecía un fantasma. ¿Veis? Se van levantando manos. Esto significa que las cosas que son extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Sin embargo, cuando os he preguntado si creéis en la muralla china, todos habéis levantado la mano. Es evidente. La muralla china es objetivamente probable y un fantasma es objetivamente improbable. Sin embargo, casuísticamente podemos aceptar la existencia de un fantasma. ¿Qué significa esto? Que si yo os digo que en mi jardín tengo un unicornio rosa, no os lo vais a creer. De hecho, si os enseño una foto, no os la vais a creer. Foton show y todo el rollo. Pero yo os digo, no, no, venid a mi jardín, que aquí tengo el unicornio rosa. Y cuando llegáis a mi jardín, efectivamente, veis aquí un unicornio rosa con un cuerno. Y lo primero que hacéis que es quedarte un cuerno a ver si está pegado con el octite. Esto es así. Porque las cosas extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Y es por eso, por lo que yo empecé a dedicarme y a investigar en este mundo. La psicofonía es una prueba extraordinaria de algo que no está. Desde el punto de vista físico, cuando ponemos un aparato y grabamos una voz que contesta inteligentemente a una de nuestras preguntas, aparece la evidencia. Los fenómenos paranormales tienen causa evidente desde el punto de vista científico. Y no significa que todo esto sea ciencia. Porque no quiero que sea ciencia. He estado años defendiendo. No, no, la parapsicología es ciencia. No, la parapsicología es parapsicología hasta que se considere que el método científico puede adaptarla. Entonces será ciencia. Mientras, se llama parapsiciencia. No pseudociencia, que es despectivo, sino parapsiciencia. Porque va más allá de la ciencia. Multitud de psicólogos, multitud de personas que estudian el poder de la mente, se han dado cuenta de que tanto el ser humano como determinados animales tienen características notables a la hora de exponer fenomenología paranormal recurrente. Precognición, sensibilidad, sueños premonitorios, apariciones, visiones. Y todo este tipo de visiones que se generan posiblemente dentro de lo que es una parte de nuestros hemisferios cerebrales, pueden ser objetivas. Ha habido casos, y los conozco muy de cerca, en los que se ha podido llegar a ver un fantasma por varias personas. Esto significa que no somos seres raros los que hemos visto un fantasma. Y si os habéis dado cuenta, me incluyo. Porque al final, los bomberos cuando van mucho a apagar incendios, se creen. Y al final te pasa lo que te pasa. Que te encuentres de bruces con algo que no puedes explicar. Por muy científico que seas. Y esa es la prueba evidente. Bien. Dicho esto, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la consecuencia de la perdurabilidad del alma. Porque claro, yo como investigador me he tenido que plantear si el alma existe, por qué razón existe, y cuáles son las pautas para llegar a creer que existe el alma, la vida después de la muerte. La energía simplemente, bien. Veamos pruebas. Tenemos efectos extraños. Lo paranormal existe. Lo que consideramos que se sale de nuestra comprensión lógica existe. Y es por ello, por lo que, en mi periplo de investigaciones, pues, he encontrado cosas y las vamos a ver. Aquí funciona esto bien, ¿no? Íñigo se ha ido. Se ha ido, Íñigo. Madre mía. Bueno. ¿Habéis oído hablar del mundo de los taquiones? Dije que ya no iba a decirlo más, pero tengo que decirlo. Sonia, no te rías, pero es verdad. El mundo de los taquiones, ¿sabéis lo que es un taquión? Me suena. ¿Seguro que no sabéis lo que es un taquión? Me suena. Bueno, pues, el taquión se descubrió con un señor, un físico, matemático, que se llamaba Gerald Fibbert en el año 1967. Es decir, cuando yo nací, no significa que fuera por haber nacido yo, sino que casualmente ese hombre estaba investigando en matemáticas, ¿no? Y descubrió la partícula taquiónica, el taquión. ¿Pero qué es un taquión? Un taquión se comporta a veces como fenómenos paranormales de una forma directa. Un taquión puede estar y no estar. Un taquión puede aparecer antes de que realmente aparezca. Aparecer antes de que aparezca. Eso rompe el principio de la causalidad. Causa-efecto. Tenemos el principio físico de la causalidad, es que algo existe porque algo lo ha producido. ¿Correcto? Es decir, si yo empujo una pared, la pared se cae. La pared, bueno, una pared, yo creo que no puedo tirarla, salvo en ciertas condiciones. Si me tomo muchas espinacas, como Popeye, probablemente lo haga. Pero bueno, cuando yo empujo algo, algo se mueve porque yo lo he empujado. Pero ¿cómo es posible que algo se mueva sin yo haberlo empujado? Porque hay algo que se nos escapa. Mi labor es investigarlo. De todas las partículas conocidas, de todo lo expuesto, he tenido que buscar algo que estuviera demostrado científicamente. Sin embargo, aquí tenemos unas comillas grandes, porque voy a definiros lo que es un taquión, ¿vale? ¿Alguien sabe un poquito de física? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Vale, pues yo os lo cuento. Desde el punto de vista físico hay algo que es una aberración. Yo lo hice a un profesor mío de la universidad y no le gustó mucho, porque le dije que, a ver, esto no lo voy a volver a repetir mucho, no lo saques ahí, en algún sitio puedes sacarlo si quieres. Es una broma. Le dije que Einstein estaba equivocado, que Albert Einstein estaba equivocado. Y entonces, claro, él me dijo, tú eres un imbécil y encima te voy a sostener todo el curso. No, por favor, no. Bueno, es broma, no me dijo eso, ¿no? Pero sí es verdad que me dijo que yo estaba cometiendo una aberración. Yo tenía unos principios, unos principios que algún día expondré, ¿no? Pero yo le dije, no que Einstein se equivocaba, porque creo que Einstein es bastante más inteligente multiplicado a la enésima potencia que pueda serlo yo desde el punto de vista físico y matemático, ¿no? Sino porque había algo que a mí nunca me ha convencido de E igual a mc cuadrado, sabéis esa famosa ecuación de la teoría de la relatividad universal, donde hay una constante que es la constante K o C, que es la velocidad de la luz, que son 298.000 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, ya que todo funciona bien hasta que se dice lo siguiente, la velocidad de la luz es insuperable. No, nada lo puede superar. Sin embargo, él dijo que incluso a lo mejor algún día podría estar equivocado. De hecho, la ciencia se basa en teorías que exponen este tipo de cosas. Nada puede ser científico si no se puede refutar. Y esta es la idea. ¿Qué es un tachión? Lo voy a leer una vez. No lo puedo leer dos veces porque entonces la cabeza os explotaría. Y no quiero que os explote la cabeza. Así que, un tachión son hipotéticas partículas subatómicas capaces de moverse a velocidades superlumínicas, voy resaltando un poquito en negrita todo, al disponer de una masa imaginaria y una masa cuadrada negativa que rompen con el principio de la causalidad. Porque estarían condenadas a retroceder en el tiempo, en el pasado. Romperían ese principio de la causalidad. Algo se produce antes de que se produzca. Aparece un fantasma y no lo vemos. Y salta en el tiempo. ¿Veis un poquito por dónde quiero coger la cosa? Es probable que el mundo de lo paranormal, que el mundo de las psicofonías, ante la explicación, que yo no la tengo, del por qué están, del por qué son, es que se muestren directamente antes de existir. Y voy a poneros un ejemplo. Ven para acá. Sal conmigo. Vamos a tener a un colaborador. Ponte aquí enfrente. ¿Cómo te llamas? Adán. Adán, encantado, encantado de conocerte. Público, Adán. Bueno, voy a matarle. ¿Me deja que te mates? Sin problema. Sin problema. ¿No tienes miedo? Nada. Pero lo voy a matar con una pistola de taquiones. ¿Vale? Nos vamos a batir en un duelo porque resulta que nos hemos enamorado de la misma mujer. Y ya sabéis, si nos retrotraemos unos cientos de años, esto acababa o bien con las espadas, o bien con las pistolas estas de avancarga, ¿no? Así que yo tengo mi pistola de avancarga, pero la mía es especial. Tú tienes otra, ¿vale? Así que ponte aquí. Eso es. Tu pistola es de fulminante de avancarga. La mía es de taquiones. Gozo de una cierta ventaja. Nada más que te voy a decir esto. ¿Vale? Bien. Ahora os voy a pedir que contéis hasta tres. ¿Vale? Cuando yo os diga, contáis hasta tres. Y entonces se producirá la magia. Porque los dos vamos a desenfundar y el primero que dispare se queda con el amor verdadero, ¿no? Bien. Esto no suena muy bien en estos días, pero bueno, bueno. Bueno. Bueno, prevenidos. Adelante. Uno, dos y tres. No, no, no. Aquí ha habido un problema. Tiempo. Tiempo. Vamos a ver. Mi pistola es de taquiones, querido. ¿Qué significa eso? Causa. Que no la puedes ver. Y la relación causa-efecto. Significa que el efecto es antes de la causa. ¿Vale? Vale. Bien. Repetimos. Con vuestra ayuda. Uno. Dos y tres. Aquí pasa algo. A ver, Adel. Esto significa lo siguiente. El efecto pasa antes de la causa. Cuando ellos dicen tres, tú ya estás muerto. Bueno, eso no me puedo mover. Vale. Tampoco quería que te caigas. Tampoco quería que te caigas. Gracias, Adel. Un aplauso para Adel. Pero... Esto significa que el tiro, se lo he pegado yo a Adel. Lo he matado, pero lo he revivido. No, no, no. He de decirla. Antes de que él viera que yo desenfundaba mi pistola de taquiones. Porque el taquión está condenado a moverse en la cuarta dimensión temporal. Esto significa que antes de producirse el efecto ya se ha producido la causa. Pero no se ve la causa. ¿No suena que puede ocurrir lo mismo con el tema psicofónico? ¿No suena que esto se adelanta en el tiempo? ¿Habéis visto alguna vez un salto en el tiempo? A ver, os pregunto. ¿Alguno de vosotros habéis visto un salto en el tiempo? ¿No? Es difícil. Hoy en día, esto que os voy a enseñar ahora es una prueba física de un posible salto en el tiempo. Y lo que vais a ver, a lo mejor algún día se estudia en las universidades. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Pero es muy probable. Bien. Yo tengo un canal de YouTube que se llama... Aventura del Misterio. Ahí está. Aventura del Misterio. Evidentemente, yo hago muchas cosas. Vamos a ver algunos efectos de ese canal que se llama... Aventura del Misterio. Ahí está. Y que es muy probable que si a la salida esta noche si no os habéis suscrito a Aventura del Misterio... Ya estáis tardando. Yo solo digo que no miréis debajo de la cámara porque puede haber algo. Una mano que pueda llegar a salir. Aventura del Misterio. Tenéis que verlo. Pero bueno, lo he dicho. Esto fue una de las aventuras. Vais a ver a mi señor padre. En el que fue algo increíble. En la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas fuimos a hacer un estudio por Castillos Templarios donde, bueno, se habían producido ciertos efectos. y estos efectos eran curiosos. Resulta que un cazador había pillado un tiro y en una montaña cercana el sonido rebotó y recorrió toda la montaña. Claro, aquello quedó grabado en la grabadora, pero cuando yo estaba analizando el sonido nos dimos cuenta de que el disparo tuvo un eco y el eco se escuchó antes que el disparo. Nos suena al tema de los pepeones. Vamos a verlo. Porque realmente es alucinante. Estamos aquí ya preparados para grabar psicofonías. Muy bien. Yo quiero explicaros que este lugar es un tanto especial en el tema psicofónico. Aquí hace muchos años vine con unos buenos queridos amigos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y tuvimos la oportunidad de grabar algo muy extraño. Era como un eco muy raro que se producía antes de producirse el sonido. Esto yo sé que suena un poco extraño. Pero es como nosotros nos dimos cuenta precisamente desde abajo, desde la estación y desde en pleno del castillo. Ambos sitios se producía. Para que nos entendamos dábamos una palmada. La palmada resonaba en todo lo que era la montaña o un grito muy fuerte y todo esto lo que producía era que en el playback cuando reproduciamos lo grabado el eco del sonido se producía antes del propio sonido. No tiene, o sea, yo lo bauticé como un eco fantasma. Es algo que no tiene explicación. Vamos, si te parece escucharlo. Claro que sí. y, bueno, para que sepáis de lo que estamos hablando. Atentos aquí, ¿eh? oooohooohooohhhh. OOOooohhh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí teníamos ese eco fantasma, lo que habéis escuchado. Había antecedido al fenómeno que lo había producido. ¿Cómo es esto? Hablándolo con un físico, yo le preguntaba, ¿pero cómo se puede explicar esto desde el punto de vista del sonido? ¿Cómo es imposible explicar esto? No hay forma de explicarlo. Solamente algo o una partícula que anteceda a la velocidad de la luz y, por supuesto, a la cuarta dimensión temporal podría llegar a causarlo. Entonces, lo que acabamos de escuchar es un salto espacio-temporal. ¿Esto está rompiendo la barrera de otra dimensión, de la cuarta dimensión temporal? ¿Hemos escuchado un salto en el tiempo? Ahora, para introducir el fenómeno psicofónico, cuando hablamos de psicofonía estamos hablando de voces que se captan controladamente como esta. El despliegue técnico para captar esta grabación fue alucinante. Ahora vamos a escuchar si realmente pueden llegar a ser los difuntos los que nos hablan. Claro, necesitamos dos cosas. Una prueba y que ellos lo reconozcan. Cuando yo pregunto en mi laboratorio, porque yo trabajo también en laboratorio, tengo dos facetas, trabajo de laboratorio y trabajo, o de estudio, y trabajo de campo. Cuando yo en mi laboratorio estoy trabajando, mi laboratorio está blindado, tiene... Sonia, ¿puede ser una botellita de agua, Mónica? Muchísimas gracias. Cuando yo estoy trabajando y pregunto, ¿podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Atención, una voz me dice como con un acento en portugués, directo de los muertos. Y a continuación, una voz de mujer me dice, y no todos los que están, directo de los muertos, y no todos los que están. Quiero que la escuchéis y ahora me decís. ¿Por qué? ¿Por qué? Directo de los muertos, y no todos los que están. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Sí. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Lo has escuchado? Sí. Pues entonces yo acabo de oír una voz paranormal. No me da mucho caso que a veces se lleva la cabeza. ¿La psicofonía ha hecho? Está en mi laboratorio. ¿En dónde la he hecho? En mi estudio. Con control preciso, total. Todo lo que vais a escuchar, está realizado con control. Esto es muy importante. Porque, por desgracia, hay gente que por no saber cómo experimentar, ponen sus aparatos y tal, y hablan por detrás. No, yo he invalido todo. Si alguien ha hablado, he invalido. ¿Tengo que ser consciente? ¿Invalido? Si la frecuencia no es correcta. Yo, desde el punto de vista judicial, me he dedicado durante mucho tiempo a la fonografía forense. Esto significa, muchísimas gracias Sonia, nada, nada, tranquila, esto significa que cuando a mí, en un juicio, alguien me pregunta, o el tribunal me pregunta, si esta persona ha dicho eso, o se ha incriminado por cualquier cosa, yo tengo que reconocer su voz. Entonces, necesito analizar, y he hecho, muchas veces, ese trabajo, esa pericia, en la que hay que determinar que es una persona a la que ha dicho una cierta cosa, ¿no? Bien, pues, cuando tú analizas el contenido de una psicofonía, te das cuenta que los matices son absolutamente distintos. Sin embargo, tienen tono, timbre y reconocimiento total, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso, cuando se capta lo que es una psicofonía, aunque pueda llegar a ser, o pueda haber alguien al lado que haya dicho algo, se puede perfectamente sacar el contexto sonoro. Se puede llegar a detectar que esa voz es correcta, ¿no? Esto es importante recalcarlo por una razón muy sencilla, y es porque si vais a mirar por internet, muchas veces, por desgracia, hay muchos errores. No digo engaños, porque yo creo en la honorabilidad de las personas, pero sí errores. Errores que se cometen involuntariamente. Muchas veces hay gente que me envía grabaciones psicofónicas, oye, mira, que creo que esto puede, yo le doy mi más humilde opinión en ese sentido, ¿no? Pero, claro, yo no he estado allí para cerciorarme de que todo haya sido correcto, y necesito depositar la confianza en las personas. Por esto es muy complicado cuando alguien te envía algo, decir, a no ser que sea absolutamente contundente, mira, oye, allí no había nadie. Estábamos un amigo y yo, o una amiga y yo, o estaba yo sola, por ejemplo, y resulta que he grabado esto. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde ha salido? Entonces se analiza. Pero hay personas que, simplemente porque les gustan mucho los likes, o tener visitas, o lo que sea, pues no tienen cuidado. Y eso a mí no me gusta, porque soy muy purista. Pero bueno, dicho esto, claro, si me dicen directo de los muertos, y no todos los que están, ¿qué voy a pensar? ¿Habéis visto la carga filosófica que tiene, y no todos los que están, la voz de la mujer? Tiene una carga filosófica alucinante, directo de los muertos. Dame un mensaje desde tu mundo, directo de los muertos, y esto se entiende perfectamente. Y luego la voz de mujer, y no todos los que están. Pero, ¿cómo es posible esto? Pero, a ver, por Dios, ¿cómo que no todos los que están son muertos? ¿Vale? Vamos hoy a llegar a una cierta conclusión. Y claro, otro día, pregunto. Bueno, pues nada, dame un mensaje desde el mundo de los muertos. Y me dicen esto que vais a escuchar. Why is I dead? ¿Por qué nos llamas muertos? En inglés. Why is I dead? En fin, hay momentos en los que tenemos que empezar a... Es en otro idioma. Esto es muy importante. Es muy importante, María José. Yo he estado, junto con Bea, tras la pista de Jack el Destripador. Ya sabéis quién fue Jack el Destripador, malo malísimo. Estábamos en Whitechapel, en Londres, y estábamos tras la pista, donde hizo los asesinatos. Pasamos una de noches, entre la lluvia. Yo quería grabar una aventura de la administración y fue imposible. Tengo las cosas grabadas, pero tenemos que volver ahí. Estuvimos una puñetera semana, yo con la cámara. Bea, que llueve. No, no, tal. ¿Qué pasa el autobús? ¿Qué pasa lo otro? Dios mío, tuvimos que irnos por la noche. Con el miedo que da ir por la noche por Whitechapel. Porque si Jack el Destripador estaba en aquella época, allí estaban miles de Jacks Destripadores. Y nos daban un poquito de miedo. Pero bueno, dicho esto, estamos allí y cuando nos metimos en la iglesia de San Barzolomíu, nos sentamos tranquilamente. No, no conseguimos mucha cosa, ¿vale? Pero en la iglesia de San Barzolomíu estábamos Bea y yo y el cura. El cura estaba medio preparando la iglesia. La iglesia de San Barzolomíu, la conocéis. Siete bodas y un funeral, la película. Set Lord Holmes. Y bueno, casos verdaderamente increíbles. Increíbles. Otro día los contare, ¿no? Pero estábamos allí. El cura estaba el hombre que se escucha. En una grabación, estábamos grabando en un banco. Bea, calladita. Yo, aquí, calladito. Y mi teléfono grabando. Porque no me había llegado nada. Era todo improvisado. Grabé con mi teléfono. Cosa que sí, que no se debe hacer, pero grabé con mi teléfono. En modo avión. Si algún día lo hacéis, ponedlo antes en modo avión. Y yo pregunto, bueno, ¿puedes darme una prueba de Jack el destripador? Después de siete días buscando a Jack el destripador. Todas eran psicofonías en castellano. Lo que habíamos grabado. ¿Por qué? ¿Por qué psicofonías en castellano? Estamos en Inglaterra, estamos en Londres. Ni una, en inglés. Y estamos ahí tranquilamente. Y fue increíble. Porque de repente se escucha al cura pasar en un fragmento. No la he traído, pero bueno, os la cuento. No la he traído porque, ahora después diré por qué. Porque se escucha al cura pasar, las campanas de la iglesia se escuchaban y de repente aparece una voz profunda, cavernosa, que dice, no way. En inglés, no way, se podría llegar a traducir como, no lo intentéis, no hay forma, no hay manera. Es correcto. ¿Por qué? No hay manera de saber quién fue Jack el destripador. Esta psicofonía yo se la envié a un querido amigo. Hacíamos muchos programas, que es Miguel Blanco, no sé si lo conocéis, del Espacio Blanco. Y me dijo, Pedro, si pongo esto, mañana me tiran de la radio. Era tan fuerte, era tan poderosa. Era una voz terrorífica. Y hay que llevar cuidado. Yo he trabajado, yo he sido presentador de televisión española y guionista. Y os aseguro que llevan mucho cuidado para no herir la sensibilidad de la gente. Imaginaos esa voz. No os voy a poner esa, pero os voy a dejar ahí para que el próximo año cuando venga, pues, estéis todos aquí para ver con gusto esa psicofonía. No, es una psicofonía que me pienso mucho. Me pienso mucho. Y hoy tenemos aquí una muy fuerte, y la voy a poner ahora. Una muy fuerte. Pero, ¿qué es lo que pasa? María José, ¿nos hablan en qué idioma? ¿En qué idioma nos hablan? Porque en otra dimensión no habrá idioma. Ahí está. Sí, señor. Un aplauso para María José porque es que si lo han crecido. No hay idioma. ¿Cuál es el idioma del mundo del más allá? ¿Qué sentido tiene hablar inglés? Nada. Nada. No tiene sentido alguno. Es el idioma de la vibración mental. Es el idioma de la epatía, por decirlo de alguna manera. Es el idioma de los sentimientos. De los sentimientos, de las sensaciones. Tú piensas algo y directamente me has entendido. Pero aquí no. Tenemos una boca para hablar y un aparato fonador para poder comunicarnos. Pero en otro sistema lo más probable es que no, no les hace falta ningún idioma. Con lo cual, la traducción es lo que nosotros podemos llegar a entender en nuestro idioma. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos, María José. Pero es verdad. Creo que quizás esas voces están aquí. Claro. Friedrich Jürgensen. ¿Qué es la sensación temporal? Friedrich Jürgensen, Constantin Raudief, los pioneros dentro de lo que era el fenómeno de la psicofonía, siempre dijeron que las voces psicofónicas te respondían en el idioma que tú entendías. Que no significa que sea el idioma que ellos hablen. Con lo cual, yo iba muy equivocado. Bea y yo, estábamos buscando encontrar psicofonías en inglés. Ya que el destripador is... ¡Pam! No. No lo íbamos a encontrar. Y es por ello por lo que esta pregunta que ha hecho María José me parece sumamente importante. Porque, a veces, no tenemos el concepto de dimensionalidad. Y vamos a ver una cosa que nos va a situar en una dimensión. Bueno, Belchite, habéis oído hablar de él, ¿no? Sí. Quiero presentaros una psicofonía que yo obtuve en Belchite. Año 1999. A mí me preguntan, Pedro, las psicofonías que Carlos Botanich hicieron en el año 1996, donde se escuchaban disparos y tal de la guerra, son reales. Y yo le dije, no puede ser. Porque las psicofonías son en tiempo real. Son un principio de acción, de reacción. Pero, ¿por qué se graba una voz con un contenido que se salga de lo normal? Hola, ¿cómo me llamo? Te llamas Pedro. ¿Vale? Una respuesta coherente. Pedro. ¿Vale? Muy bien. Pero, si yo pregunto, ¿puedes darme un mensaje? Y, de repente, aparece una explosión. Ahora la vamos a oír. Es cuando te quedas a cuadros. Porque esa explosión, los peritos en armamento, han determinado que se trata de una granada, de un tipo específico utilizado en la guerra civil. Así que, allí estuve experimentando y me tuve que tragar mis propias palabras. Y decir, vale, aquí pasa algo. ¿Qué pasa en Belchite? No lo sé. No lo sé. Pero, posiblemente, se haya abierto la posibilidad de que allí haya una especie de ventana dimensional. De algo que, desde el punto de vista de todo el dolor que se ha producido allí, salta a las fronteras de la física. Y me responden con hechos, no con palabras. ¿Tú quieres saber lo que pasó aquí? Pues, toma, escucha esto. Allí, obtuve una explosión increíble en una bodega. La voy a poner para que, para que seáis conscientes de todo aquello. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos allá. A mí me invita el ayuntamiento de Belchite a dar una conferencia y me alojan en una casa, en una población que se llama Lecera. ¿Vale? Que está a siete kilómetros desde Belchite, viejo. Y allí había, pues, imaginaos, había silencio total. No había ni panadería. Era una población muy chiquitita. Bueno, sí que había una panadería, pero vendían... Allí no había pan, no había horno de pan. Cuando no hay horno de pan en un pueblecito, porque es muy chiquitín, y evidentemente a las cinco de la mañana el pueblo duerme. Y cuando duerme, o sea, el único que no duerme a las cinco de la mañana es el sereno y el panadero. Si no hay panadería, podría ser el sereno, pero vaya, el sereno tampoco creo que estuviera, ¿no? Pero quiero decir que había silencio. Cuando llegamos cinco investigadores de investigar en Belchite y nos colocamos en Lecera, en esa casa que perteneció al mando del bando republicano que estuvo asediando el Frente Nacional en Belchite, pues, allí se tomaron decisiones muy importantes para la guerra civil. Y, bueno, pues, a mí me dicen eso y me enseñan una bodega en la cual se podía llegar a camuflar para esconder a la gente, ¿no? Claro, yo digo, hostia, aquí tiene que haber habido muertos. Pero en una casa utilizada en la guerra civil tenía que haber un efecto, ¿no? Bueno, pues cuando yo pregunto a eso es cuando suena la explosión de una granada. Pero quiero que la oigáis, ¿eh? Mirad. ¿Qué pasó en esa bodega? Escuchad con atención. La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra. Ahora se escucha como un brazo lanzar una granada. ¡Suscríbete! ¡Gracias! evidentemente era una explosión y se escucha con total claridad, los técnicos cuando analizaban el sonido vieron la deflagración del fulminante ¿hay aquí alguien que haya hecho el servicio militar? ¿alguien ha hecho el servicio militar? ¿habéis tirado alguna granada alguna vez? ¿tú no? ¿tú también? ¿habéis visto cómo suena? imaginaos una sala interior, una bodega y que alguien haya tirado una granada primero la deflagración el sonido de la revés y luego la fulminación el fulminante que detona la moneda ¡pam! voy a poneroslo para que lo reconozcas el pasado y el presente fueran lo mismo taquiones el taquión es una partícula subatómica que se mueve en la cuarta dimensión temporal ¿será realmente un taquión? yo no digo porque son hipotéticas particular significa que estamos rozando la posibilidad de un salto en el tiempo significa María José que es probable que cuando nosotros estemos preguntando algo algo nos responda inteligentemente porque existe un online en tiempo real y luego también nos respondan con algunos hechos pasados como lo vais a ver ahora es decir ¿cómo es posible que no? y si realmente en otra dimensión planteate en otra dimensión uno de los factores que la hace definida es precisamente el recuerdo el sentimiento si yo te transmito en mi mente si yo me comunico mentalmente contigo y de repente te quiere decir hola María José ¿cómo estás? ¿vale? yo lo pienso y te llega ¿vale? tú me respondes vamos a suponer que nos movemos en ese momento telepático que tiene esa dimensión en la que vive ¿y si yo tengo en mi mente grabado el momento en el que me han matado con una granada y lo último que he oído en mi vida ha sido la explosión de la granada pero no solo eso fijaos lo que pasó en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia ¿sabíais cómo introducían a los presos ¿verdad? con unos trenes lo hemos visto todo pues fíjate te ha recorrido todo el mundo madre mía que envidia bueno fijaos yo pedí a Adrián Meseguer que situase una grabadora en determinado punto y él lo hizo las vías del tren el campo de concentración de Auschwitz donde están las vías que tú las has visto vais a ver algunas fotos que se introducían en el campo ¿vale? esos vagones repletos de gente de prisioneros que iban directamente a ser ajusticiados en un campo de exterminio pues lógicamente bueno pues por allí ya no pasan los trenes pero fijaos atención ¿eh? voy a recobinar un poquito atención ¿eh? perro es un tren perfecto es un tren ¿cómo es posible que esto se produzca? Belchite Membrillo Bajo en Huelva Ogadour Sublan en Francia un pueblo arrasado por los nazis del que pronto prepararemos una aventura lo apunto lo apunto del misterio y que tenéis que suscribiros os lo recuerdo ya sabéis lo que va a pasar esta noche pero bueno yo el que advierte no os traigo y que estamos preparando Ogadour Sublan fue increíble tengo también una aventura que grabamos el año pasado en en la playa del desembarco del Normandía donde hay cosas alucinantes ¿por qué? estos lugares están marcados marcados Belchite 11.000 muertos el campo de concentración de Albatera que lo tengo aquí hice una presentación demasiado larga donde se escucha el amartillar de un fusil Mauser C90 y el disparo perfecto perfecto el Mauser C90 fue el que se utilizó por el bando nacional en la guerra civil entonces ¿por qué? ¿por qué en Belchite un avión haciendo un picado y soltando una bomba? ¿dos bombardeos? ¿una explosión de una granada que la habéis subido? ¿por qué? ¿por qué en Auschwitz el campo de concentración de Auschwitz se escucha un tren fantasma? ¿de dónde sale eso? cuando yo en una psicofonía pregunto hola me llamo Pedro hola ¿cómo me llamo? y la voz me dice Pedro que no me lo invento que lo vais a oír y os lo voy a poner ¿fijaos? ¿cómo me llamo? ¿habéis visto la interrupción? Pedro esa interrupción es la captación de energía ¿saben cómo me llamo? me responden coherentemente y esto es una tengo cerca de 70 y tantas mil psicofonías grabadas con que solo una sea auténtica ya tenemos una evidencia pero bueno para mí son todas evidencias entonces ¿cómo es posible? si me responden en tiempo real ¿cómo es posible que estemos captando ecos del pasado? ¿serán los traquiones? ¿será que realmente lo que hemos hablado forme parte de ese continuo espacio tiempo presente que se produce? el eterno presente el eterno presente el eterno presente para nosotros el tiempo a mí se me ha olvidado el reloj en casa así que no puedo deciros esto pero el tiempo pasa son las manillas del reloj que se mueven y esto causa un desfase cada segundo para que podamos decir que ha pasado un segundo tiempo es cierto es cierto sin embargo yo creo que esa teoría muestra claro sin embargo ¿qué tiempo tienen en ese otro lado? porque es posible que exista ese otro lado y creo que ahora os voy a enseñar algo que os va a convencer que ese otro lado puede llegar a existir pero bueno al fin y al cabo tenemos que plantearnos la posibilidad de que algo exista y algo nos conteste yo recuerdo que hay gente que muchas veces dice no es que es que algunas psicofonías se entienden peor otras se entienden mejor tengo de todo voy a ponernos ahora dos grabaciones psicofónicas que yo durante mucho tiempo las he mantenido en silencio la primera es de una querida amiga que es una persona que acompaña al duelo es decir cuando una persona está muy malita en un hospital pues ella a ver si me voy a hundir yo aquí mejor no no me siento pues ella le acompaña está con la persona la cuida la consuela le explica lo que puede llegar a pasar es la ayuda a la muerte es un trabajo precioso pero muy duro para ella en ese momento ella estaba con un señor con la máscara de oxígeno que estaba muriendo el hombre muere el electroencefalógrafo ya daba plano y muere todavía no le habían quitado ni la ni la mascarilla del oxígeno de hecho lo vais a oír y en ese momento ella está hablándole y en ese momento aparece una voz clarísima de ese hombre ella reconoció la voz del hombre diciendo voy a verla si sois un poquito sensibles cuidado con esta psicofonía con esta psicofonía la voz no se muere en ese momento el hombre que me ha tocado que me ha tocado el hombre es un lumberjime que me ha tocado No me iría a ver, no me iría a ver, no me iría a ver. ¿De dónde sale esta voz? ¿Voy a verla? ¿A quién? Pues se lo invita a su esposa, ¿no? Sí. ¿O que no estaría? Sí, no, no, los hijos, tenía una hija pero vivía. Voy a verla. Pero su esposa estaba fallecida. Voy a verla. Es correcto. En otro caso, una persona muy conocida, no puedo decir el nombre, puedo exponer lo que vais a oír, que es muy fuerte. Pero no puedo decir el nombre, era una persona bastante conocida. Este hombre está tranquilamente en su casa y se despierta de dormir, o sea, se despierta, se despierta con su esposa al lado y ya era un poquillo entrado en años y en ese momento le da un infarto y se muere. Y, papá, se cae sobre la cama. Un drama. Ya os podéis imaginar, pues se ha muerto el abuelo, tal, por Dios, todo el mundo, todos los hijos se reúnen, velando el cuerpo. Antiguamente se utilizaban los comedores, los salones de las casas para velarlos, las personas que se iban. Y, bueno, pues estaban allí tranquilamente, hablando, habían venido todos los hijos de toda España y de repente, pues suena el teléfono. Pero suena el teléfono de una forma un poquito extraña. Se dispara al contestador automático, de los antiguos, hoy en día ya sale la señora de la compañía telefónica. Pero se dispara al contestador y se graba un mensaje. Y, bueno, ellos reconocen la voz y era la voz del padre que había dicho algo. Van, rebobinan y es cuando escuchan la voz del padre contar el momento de la muerte. Hoy me levanté y cuando me levanté... Y ahí se termina. Fijaos. Cuidado, eh. Esta se escucha muy clara. ¿Puedo que me levanté? ¿Puedo que me levanté? ¿Puedo que me levanté? ¿Puedo que me levanté? ¿Qué os ha parecido? ¿Es realmente el momento de la muerte de esa persona? el momento donde trasciende sin embargo ha trascendido porque nos lo ha dicho después de la muerte entonces en qué nos estamos moviendo existe una perduración de la vida después de la muerte existe algo que se manifiesta para decirnos que realmente se trata de otra dimensión plausible tenemos evidencia de que existe algo así hay personas que dicen que también es el cerebro que sigue funcionando claro vamos a dejadme que os voy a poner os voy a poner un vídeo que para mí es explícito es un vídeo de un amigo mío se llama el doctor Cuanto tú ya lo conoces el doctor Cuanto es una maravilla si no sirve para explicar ciencia pero ciencia que a veces nos plantea la posibilidad de que exista un mundo dimensional distinto qué dimensiones tenemos en nuestro mundo alto ancho y profundo correcto con esas tres dimensiones podemos representar un maravilloso micrófono pero qué pasaría si la cuarta dimensión temporal existiese para este micrófono que estaría ubicado en un momento no significa lo mismo es el micrófono a las ocho de la tarde que a las diez y media de la noche porque probablemente el micrófono esté dentro de una caja preparado para mañana lo normal esto significa que habría cambiado su estado no habría cambiado su fisiología sino su estado ya no estaría ahí cuando yo estuve realizando una experimentación con transcomunicación psíquica me encontré que apareció una entidad que decía llamarse Filomena se comunicó con nosotros que le decía que había muerto bueno pues hacía no sé cuántos años en 1940 y pico en mitad de una montaña en una cueva donde había muerto mucha gente realizando trabajos de minería y todo eso y vivían allí doscientas personas y esta decía que había muerto pero que luego que ella no murió en esa cueva pero se fue a una población cercana y allí murió pero bueno yo empecé a preguntarle cosas digo vamos a ver tú ¿puedes decirme algo de tu mundo? ah pues sí ¿en tu mundo hay plantas? ah pues claro ¿pero cómo que plantas en tu mundo? si es un mundo inmaterial sí son plantas que nosotros vemos perfectamente pero vosotros sois incapaces de ver ¿por qué? porque no están en vuestra misma dimensión bueno ¿pero qué factores dimensionales tenéis? nosotros aquí tenemos alto, ancho y profundo ¿pero qué factores dimensionales tenéis en vuestro mundo? el tiempo y me dejó algo que me dejó me dejó plano los sentimientos ¿cómo que los sentimientos? los sentimientos son un factor en vuestra dimensión en la dimensión de los difuntos donde ellos se encuentran que no tenemos por qué llamarle muertos que por qué nos llaman muertos ¿por qué nos llaman muertos? les cabría que les llamemos muertos si estamos vivos nos lo están diciendo sin embargo para decirnos oye te damos un mensaje desde tu mundo desde el mundo de los muertos pero cuando les decimos que están muertos dicen no, no, no no voy a llamar muertos porque nos llaman muertos ¿por qué nos llaman muertos? entonces están vivos están vivos ellos viven directo de los muertos y no son todos los que están pero si es que es evidente es blanco y en botella nos están diciendo que viven en una dimensión distinta a la nuestra en la que la energía está transformada las principales doctrinas teológicas del mundo las principales religiones recogen la posibilidad de la reencarnación o encarnación entre ellas por ejemplo el budismo y las religiones orientales mayoritarias piensan que la posibilidad de la reencarnación o metempsicosis es auténtica entonces ¿qué es lo que pasa después de morir? vamos a otra dimensión pero ¿qué dimensión? y ahora quiero poneros un ejemplo imaginaos que yo en mitad de la edad media me llevo una linterna y aparezco en el reino de taifas yo que sé pues un reino con una linterna una simple linterna a mí me queman por brujo porque tengo una cosa que hace luz mágicamente y tú eres un brujo y el brujo del castillo resulta que tiene celos de mí porque soy un brujo muy poderoso porque llevo un bastón de luz en mi mano cuando una linterna es una simple bombilla con una pila pero eso lo sabemos ahora porque somos ignorantes de otras posibles otros posibles factores que puedan influir en otra dimensión y es así como os voy a presentar a mi amigo el doctor que os va a hablar de esa posible dimensión en la que puedan existir este tipo de entidades si nada ya te lo enseñaré otro día nada muy bien María José un besito muy fuerte cuídate vamos allá mi amigo el doctor Cuantum adelante bienvenidos a Planeta Plano un mundo de solo dos dimensiones solo hacia adelante y hacia atrás a la izquierda y a la derecha en este mundo no hay arriba ni hay abajo le he preguntado a Ray dónde estaba el bote y me ha dicho que había salido ¿de dónde sales? ¿pero a ti no dices eso? los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo una esfera un tetraedro o a usted desde su perspectiva bidimensional mi dedo tridimensional se ve más o menos así ¡Qué es eso! ¡Corre! ¡Hola, Circulito! ¡Ah! el miedo a lo desconocido o a lo que todavía no se conoce es un enigma si solo vemos lo que conocemos ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? lo desconocido ¿cómo logramos salir de nuestra caja? ¡Hola, Circulito! ¡No tengas miedo! ¡Quien ha hablado! ¿Dónde estás? esa es la parte más difícil de explicar estoy en otra dimensión en otro espacio estoy encima de ti ¡Ah! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! esa palabra ¿Qué palabra? La que empieza por encima ¡Ah! ¡Está prohibida! Bueno ¿Y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande ¡Ah! ¿Eres un fantasma? Sí, espero que no solo tengo una perspectiva distinta de la tuya tú aún no puedes ver las cosas como yo ¿Ah, sí? ¡Demuéstramelo! Bueno ahora verás tienes una caja fuerte en la despensa dentro hay doce monedas un testamento y un pasaporte ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno no más que tú mira cómo estoy encima de ti ¡Ah! ¡Jejeje! En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado solo en dos dimensiones ¡Mira! ¿Y si quiero tocarte la parte interna del estómago ¿cómo lo hago? ¡Ah! Tendrías que cortarme la piel si no es imposible ¡Jejeje! 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 ¿Quieres más? ¿Más qué? ¿Dimensiones? ¡Jejeje! 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 ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo De acuerdo Muy bien No tenía ni idea Música La posibilidad de la existencia de otras dimensiones, multidimensiones. Casualmente, una persona muy conocida ya había hablado de las multidimensiones, concretamente de hasta 11. Fueron varias, ¿no? Yo voy a nombrar a tres, que el primero fue Albert Einstein, el segundo fue Stephen Hawking y el tercero fue Edward Witten. Probablemente a este último no lo conozcáis, pero fue el unificador de las cinco teorías de las supercuerdas de la física cuántica. Es por ello, por lo que a veces podemos darnos cuenta de que la física nos abre el camino para intentar comprender cuál va a ser el futuro de la posibilidad de que exista una vida después de la muerte. Música